de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo del Politécnico. Muchas gracias por estar aquí y nos comentaba que es una institución que lleva dos años de haberse puesto en marcha y nos gustaría que nos explicara cuál es la oferta académica de esta institución allá en Hidalgo. Sí, bueno, pues muchas gracias, buenos días. Como lo dices, es un campus de reciente creación del instituto, es el de más reciente creación. Cuando se concibió el proyecto, la idea era introducir programas que atendieran las necesidades del sector productivo del estado de Hidalgo. Por esa razón, iniciamos con dos carreras, una que se llama Ingeniería en Mecatrónica y la otra es Ingeniería en Sistemas Automotrices, que tiene como propósito atender el sector metalmecánico. En el mes de agosto, iniciaremos ya con un nuevo programa que se llama Ingeniería en Materiales y Procesos Textiles, que ahí la idea es formar profesionales que atiendan al sector textil, que también es otro de los sectores estratégicos del estado. Sin duda, el estado es un centro muy importante a nivel económico, pero supongo que está abierto precisamente para todos los estados aledaños en esta parte de Ingeniería. ¿Cómo se desplazan? ¿Cómo es la movilidad académica en este campus del Politécnico Nacional? Bueno, pues es muy buena, hemos tenido muy buena acogida. Tenemos alumnos de alrededor de 38 municipios del estado, pero también tenemos alumnos del estado de México. México, incluso de aquí, de la Ciudad de México, ya están yendo al campus, de Guerrero, de Puebla. Entonces, pensamos que una vez que se consolide la unidad, podremos tener una cobertura para Querétaro, Puebla, Guanajuato. Que son estados colindantes. Javier Esquivel, lo que hemos visto, por lo que nos platica, es que, bueno, están enfocadas estas carreras precisamente a áreas muy estratégicas, no solamente, diría yo, para el estado de Hidalgo, ni para los estados conurbados, sino para el país. Claro. La idea de esto es que el gobierno del estado está haciendo esfuerzos muy importantes por atraer inversiones. El estado está en un proceso de industrialización muy importante. Entonces, la oferta de estos programas creo que a futuro contribuirá a fortalecer la cadena de valor del estado y eso contribuirá sin duda a atraer más inversiones. En la medida en que nuestros egresados, pues no solo tengan una muy buena calidad académica, también estamos promoviendo el emprendedurismo en nuestros estudiantes. Tenemos la intención de que los que tengan opciones y capacidades para ello, terminando, sean capaces de poner empresas de base tecnológica en el propio estado. Quieren, nos están viendo cuáles son los procesos de inscripción, los procesos de los tiempos para poder precisamente ya tomar cartas en el asunto si están interesados. Bueno, ahora en este momento en el portal del Instituto, www.ipn.mx, está abierta la convocatoria para que puedan presentar el examen de admisión que se va a realizar la última semana del mes de mayo. Tengo entendido que se cierra el 10 de mayo la convocatoria, están a tiempo. Entonces, aunque el examen para ingresar al campus de nosotros, sí lo tendrán que ir a hacer a la ciudad de Pachuca, en el campus de Pachuca. Pues ahí está la página para que quien esté interesado pueda acceder a ella. Finalmente, Adolfo Escamilla, ¿qué vínculos tienen, por ejemplo, o están buscando vínculos con las empresas en este tipo de carreras? Pues de muchas maneras. Por ejemplo, recientemente se anunció la llegada de una empresa armadora china que va a armar vehículos y que, bueno, ahí directamente está el mercado abierto para los alumnos de los dos programas. El programa que vamos a introducir en el mes de agosto tiene una particularidad que nosotros le llamamos es un modelo en alternancia. La idea es que los jóvenes estén tres semanas en la escuela y una semana en la industria. Entonces, este programa lo hemos desarrollado conjuntamente con las cámaras de la industria textil y de la confección. Y entonces, pues nuestros alumnos, a partir del tercer semestre, van a estar involucrados directamente con la industria. Pues muy importante, muy importante esta casa de estudios allá en Hidalgo, del Instituto Politécnico Nacional. Gracias. Agradecemos mucho a Adolfo Escamilla Esquivel haber estado con nosotros en México al día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias.